Hola a todos y bienvenidos a las Chorreventuras de Blackfoot. Seguimos con Traum y la historia del personaje que está... ...oculto. No lo podéis ver. Es un ninja. ¡Aquí está! Y nada, vamos a ver qué más nos cuenta la historia. No se abre, o sea que tenemos que... ¡Oh, dioses! Unos días atrás... Unos días atrás... Unos días atrás... ...rubiales. Es rubio. Y tiene una corbata roja. Hmm... Me encanta cómo se asoma el personaje. El cómo se asoma el personaje... ...desde el margen derecho... ...me gusta mucho. Está guay. Necesito... ...necesito pruebas. Pruebas. Unos días atrás. Unos días atrás. Unos días atrás. Y ya estamos. ¡Allá van! Oh si, todo es muy normal, todo muy bien. Andanara. ¿Por qué no has llevado la papelera en lugar de llevarlo eso en la mano? ¿Por qué no has llevado la papelera en lugar de llevarlo? ¿Por qué no has llevado la papelera en lugar de llevarlo? ¿Por qué no has llevado la papelera en lugar de llevarlo? No, te engañas. Ya estás empezando a… Empezaste hace mucho, desde un perturbado. Ahora es que da mucha grima. No te acertes, no te acertes a ella, déjala que se vaya. Menos mal, menos mal que se ha ido. Pero, ¿y los niños? En fin, se fue a casa de su madre con los niños, pero ¿y los niños? Aquí no hay habitación de niños y... ¿Qué niños? ¿Qué? Pero, ¿otra vez aquí? Los niños. ¿Niños? ¡Niños! 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 Hola Vale ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Vale? No lo sé. Aquí veo un mono. El mono no ha terminado la fase. No. No. Esta cortina no funciona. El extinto no funciona. Estoy buscando mujer. No hay lugar donde escondernos. 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 Pues será muy obvio, pero... ¿dónde? ¡Ah! Que nos sigue a todas partes, muy bien. Debajo de la cama, ¿no? ¿No hay un armario o algo? ¡Oh! ¿Veis? ¿Perdona? ¿Desde cuando tenemos un...? Eso me preguntaba yo. ¡Oh! ¡No! ¡Ah, mira! ¡A la primera! ¡Oh! Tenemos que verlo... ¿Lo? Estoy viendo algo y no me gusta. Estoy viendo algo y no me gusta. Ahí está. Chungo. Muy, muy chungo. Estoy viendo lo que ha pasado y no me gusta. No me gusta. Ya, el problema es... Que él es él. ¿Pero entonces? Eso de que él se veía... Eso es lo que pasa. No, yo no estaba en casa. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Qué? ¡Pero si te recuerdas todo por lo que piensabas que estaba llenando contigo mismo! ¿Qué? ¿Que? ¿Que te haces? ¿Que te haces? Que te haces, ¿de qué? ¿Que te habías llegado? ¿Te has llegado? ¿Que te haces? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un sueño de resines. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.